Oye, lo del gruto es real, ¿no? Algunos no tienen que inventar nada. Es verdad, es un área artística. No puedes pasar. Deja de llamar al fin, bella. Me duele la voz de decirte que no. Gritarte que no. No quiero, Paula, ni quiero leer. En tu circo triste con luz de neón. Y cuanto más grito, siento mejor. Recogeré los restos de lo que ha quedado de mí. Y si vuelves mañana puede que no siga aquí. Huiré en desbanda hacia un nuevo horizonte. Las olas de la playa borrarán mi nombre. Un frío polar, un eco vacío al despertar. Nunca antes he visto el silencio gritar. Resuena el vendaval que lleva a mi libertad. Te tumban mis lágrimas. Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. Las paredes de esta casa que se cae. No aguanta el peso de la nieve que se afila sin parar. No me arrepiento de decirte que no estuvo mal. Pero lo que antes era hierro ahora parece cristal. Recogeré los restos de lo que ha quedado ya. No aguanta el dinero. Gracias.